Y señores, se viene el baile de Liz Solari y Daniel Mesa Sánchez. El último caño de la noche y después, sin el momento de la eliminación, se viene el caño para Daniel Mesa Sánchez, Liz Solari, música maestra, ¡no caño! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!